En esta conferencia de prensa también se encontraba Estúa Rodríguez, presidente de la Federación de Ciclismo, y que se encuentra con nosotros vía telefónica, y que don Alfredo nos hará el honor de entrevistar y que nos dé una idea de qué va a pasar. Eso es correcto, Juan José, porque la vuelta es doliente, definitivamente. La vuelta se viene preparando, la vuelta ya tiene, yo diría que casi el 80% de lo que hace a temas organizativos para manejar. De aquí en adelante es que se tengan carreteras y se tengan pistas para poderla realizar. Vamos a saludar primero a Estúa, que es el presidente de Estúa Rodríguez, el presidente de la Federación de Ciclismo, y pasaremos naturalmente a hacerle algunos interrogantes referente al tema. Estúa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo, buenas tardes a todos los amigos de la red, y aquí, como ustedes están diciendo, bien preocupados por el tema de carreteras. Bueno, ¿qué sensación le dejó esa reunión con el ministro? ¿Qué sensación le dejó la reunión con el ministro hoy? Pues, como le digo, comandante, y a los aficionados y a los oyentes, bastante preocupado. Bueno, hoy se habló de que hay mucho problema en las carreteras, hay mucho problema de humedad. El señor de Linsigú me está explicando que esto es como un huracán, pero no es un huracán, sino que el agua está soterrada, ¿verdad? Está socavada sobre la cinta asfáltica, y que pueden pasar un montón de cosas, ¿verdad? Así que la verdad es que tenemos la opción y la garantía de que la vuelta va, eso también hay que decirlo, y hay que ponerlo en palabras mayores, que la vuelta primero Dios va, ya estamos montados, usted lo dijo, Alfredo, es más del 80% ya solo está esperando que vengan equipos y terminando de armar en rompecabezas, pero sí, no sabemos si hoy se hace otro agujero o algo. Por ejemplo, déjeme contarle, y para los aficionados de la red, que la carretera que es la contraceló por equipos está totalmente complicada también, y estamos hoy precisamente ahorita en la tarde con la Comisión Técnica de la Federación evaluando ya si se puede hacer una ruta alterna. Muy bien, ¿le prometió algo el ministro en referencia a arreglar las carreteras que por lo menos se pueda pasar con la vuelta? ¿Le prometió algo? Sí, sí, él ha estado muy abierto con nosotros, ha sido una persona que sí ha estado preocupada y está muy entusiasta con la 57 Vuelta a Guatemala, y sí, él está con todo el deseo de colaborar, nos están colaborando, tenemos comunicación directa con Covial, con Provial, con los directores, ahora con el INTI-Boomen, y estamos todos metidos en lo que se llama Vuelta a Guatemala, eso es importantísimo decirlo, el gobierno, por medio del ministro, estamos prendidísimos, donde hay un socavamiento, donde hay algo, donde va a pasar la caravana, están analizando. ¿Y usted cómo? El problema hoy por hoy es la etapa 3B, que era la contraceló por equipos, que es la que se ha estado dañando, que es la que vemos que sí, de aquí a 22 días, no creo que va a estar disponible. Ya, a ver, Estuvar, usted como presidente de una entidad tan importante de imagen que tenemos ahora para el mundo, como es la Vuelta a Guatemala, ¿le cree que el ministro sí puede arreglar las carreteras en solo estos días cuando realmente ha pasado tanto tiempo y este ministro promete, promete y no cumple? Alfredo, el tema es que las carreteras por donde pasan las 57 son carreteras que ya están estudiadas de antes, son carreteras que tratamos de pasar por donde están las mejores, usted se dio cuenta en la conferencia primera que no pasamos por Rebuchela porque está muy mala, no pasamos por otros lados donde el aficionado ha vivido y ha gozado siempre la vuelta, pero por lo mismo, porque eso ya sabíamos que casi seguro no iban a estar listos. El 90% por donde pasa la vuelta está en condiciones pasables, pero como le digo, no contamos con este invierno, este octubre que estaban diciendo hoy en la conferencia de prensa donde nosotros nos hicimos presentes, que es un octubre súper lluvioso, un octubre que se viene con todo, ¿verdad? Entonces, ese es el tema donde esperemos que no nos afecte esas carreteras, por ejemplo, hay un circuito en Xela y usted sabe que vamos a San José, el tubo para carretera a Xochitlpeques, esperemos, ¿verdad? Como le digo, ya un puente o algo que se vaya y que siga lloviendo, es lo que hasta ahorita no tenemos la ciencia exacta para decir qué es lo que va a pasar. Bueno, presidente, pero pueden haber alternativas y si hay tiempo de programar esas alternativas, se puede salir adelante con el evento sin ningún inconveniente. Etapa Guatemala-Zacapa, ¿tiene algún inconveniente? Está todo bien, es de hablar, ya se están pidiendo los horarios respectivos, porque aquí lo que se hace es horarios respectivos, porque hay una empresa que está trabajando en ahí, una empresa nacional que está trabajando y entonces ya nos van a ceder paso libre a la caravana completa para esas horas. Bueno, día a día vamos haciendo un pequeño balance, una pequeña evaluación de cómo está. Etapa Teculután-Guastatoya, ¿sin problema? Sin problema. Nos vamos a Monjas, el progreso Jutiapa. Ahí hay un poco de problemas en el final, pero ya hoy, como le digo, Cabal está en la comisión técnica y vamos a reportar cómo está totalmente el final. Al día siguiente, ¿se haría Asunción, el progreso Jutiapa, la Crono, se eliminaría la Crono o se pasaría para otra parte? Está ahorita casi totalmente descartada, comandante. No hay manera que ellos sí nos garanticen que la pueden arreglar, la estamos viendo y que está muy mal. Afortunadamente ese día es día doble de etapa, o sea, ¿se haría una sola, la derruta nada más? Sí, o estamos ahorita, Cabal, ubicando ahí, nos están pasando ellos tres opciones del Ministerio de Comunicación y entonces lo vamos a evaluar. Muy bien. Por el tema de logística, ¿verdad? De dónde sale la etapa y dónde llega, pero yo creo que son opciones viables. Muy bien, rápidamente, Jutiapa hacia la población de Pirula. Estamos bien, nitidos. Nitidos, sin problema. Al día siguiente, Villanueva, iríamos a... ¿A dónde? A San Lorenzo, Cuba. O a San José, San José, de verdad, creo que... San José, correcto, sí. Está bien, está bien, solo como le digo, dependiendo de la fuerza de los puentes y eso, sí, que podamos pasar, ¿verdad? Reu Champerico. Estamos bien. Reu Champerico. Estamos bien. Estamos bien, circuitos San Marcos, circuitos que exaltenango, y el resto, se puede decir que estamos bien, pero... Estamos bien por el periférico. Pero pendiendo naturalmente, pendiendo, como se dice, de estos días lluviosos que se vienen. Presidente, vamos a estarlo molestando durante estos días para que nos cuente qué le dijo la comisión técnica de los recorridos que se van a ir haciendo y de la expectativa y alternativas que puede brindar la vuelta en el camino. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar pendientes y... Y solo decirle al pueblo guatemalteco, a la afición deportiva del ciclismo, que estamos preocupados, pero que la vuelta va. Estamos con más ganas de que nunca. Y recuerde usted que este va a ser un gran evento que ha estado montado desde hace muchísimo tiempo, con muchísimos corredores, y pongamos a todos los guatemaltecos alifoneados contentos porque estamos que la vuelta a Guatemala arranca el 23 de octubre. Muy bien, no bajemos el ánimo entonces. Gracias, presidente, muy amable. Estuvo en conexión el presidente de la Federación de Ciclismo contándonos, y la verdad que lo vamos a ir haciendo poco a poco. Quizás no tan extenso como lo hicimos ahora porque es la apertura, pero vamos a ir dando a conocer qué carreteras y están bien, qué alternativas hay de la vuelta, porque yo creo que la vuelta la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Muchas gracias por el presidente. Estuvo...